Hola, buenas tardes, sean ustedes bienvenidos a su programa Artes y Oficios. Hoy estaremos con Oscar Olaya, quien es un mecánico de moto ya hace alrededor de 19 años. Él empezó, como muchos de los mecánicos de Ciudad Bolívar, apoyando los mecánicos que tenían ya buena cancha y aprendieron de esta forma y con el tiempo se fueron perfeccionando, fueron adquiriendo más conocimientos y es así como hoy por hoy están trabajando de cuenta suya, ofreciéndole un servicio a la comunidad con calidad y con dedicación. Así que los invito para que hoy en Artes y Oficios nos acompañen y estemos en compañía de Oscar aprendiendo un poco acerca de las motos, precisamente en la parte del cilindro, en la parte del motor. Hoy tiene unos consejitos y tiene un conocimiento que quiere compartir con ustedes y que nos va a ser de mucha utilidad. Bienvenidos a Artes y Oficios. Bueno, Oscar, mecánico, ¿cuánto tiempo ya? 19 años. Sí, 19 años, ¿cómo aprendió? Hermano, pues yo empecé, traje unos días en Suzuki, pero muy poquitico tiempo. Sí. Bueno, ahí le fui cogiendo como el ritmo a la cosa y después ya empecé en Yamaha y ahí fue prácticamente donde fui aprendiendo, aprendiendo bastante, bastantico. Muchos de ustedes arrancaron. Al lado de Dalío. Sí. Muchos, muchos, muchos de ustedes, de los mecánicos de Ciudad Bolívar, arrancaron precisamente o pasaron por Yamaha, por las manos del Loco. Sí, algunos, no todos. Hay unos que también han salido de Kawasaki. O sea, que son los dos talleres grandes del municipio, Yamaha y Kawasaki, por decirlo. Sí, más que todo, sí. Bueno, Oscar, cuando inicie usted con este cuento de la reparación, ¿cómo empezó? ¿Qué fue lo primero que le enseñaron? ¿Cuál fue como la regla básica? No, no, en Yamaha prácticamente era lo básico, lo más básico. Uno empezaba haciendo cositas y pues lo que él lo pusiera a hacer aún. Ah, tú me me, pues decía que esta llanta o venga, destapenme una tapita por acá, sí. Cuando uno empieza es lo más básico y lo que sea menos comprometedor como para hacer un daño o alguna cosa así. Lavando piecitas. Eso, sí. Lavar piezas o tú me me el carburador, póngamelo ahí, yo lo reviso y así. Sí, cosas pequeñas. Empiezan por cosas pequeñas. Bueno. Y ya más adelante, ¿no? Profundizando suave. Tiene que ir como, ya lo ponen a tumbar, por ejemplo, cuando empezamos con las dos tiempos, que tumbar una cabeza de fuerza de una a dos tiempos es muy sencillo. Sí. Tiene cuatro tuercas y arriba y otras cuatro abajo y ya. Y parí ahí que ya él revisaba. Y ya uno va profundizando suavemente. Oscar, esta es de cuatro tiempos. Sí. ¿Cierto? Este es cuatro tiempos. Esto es una Platino 100. ¿Cuál es la cabeza de esta? La cabeza de fuerza, esta. De aquí para arriba. ¿En qué diferencia, en qué se puede empezar a diferenciar precisamente la dos tiempos a la 400? Ah, no, en todo, prácticamente en todo, porque el estilo prácticamente del motor es diferente. Sí. Incluso la salida del moble, el carburador es diferente. Es mucho, mucho se puede diferenciar. Este es el motor de la Platino. Así externo, pues, y puede diferenciar en mucho. Interno. Sí que es cierto. Lógicamente que mucho más. Bueno, este es el motor de una... Platino 100. De la Platino. De la 100 en cuatro tiempos. Sí. ¿Cómo está distribuido el motor? O sea, está lo que es la cabeza. Sí, lo que, o sea, lo que se compone del motor es, por decir, algo, la caja, lo que es el clobos a este lado, y aquí está lo que es la volante, que lleva las bobinas, que son las que luce y encendido y todo eso. Sí. Y carga. Y ya lo que es el cilindro, que es donde va el pistón, y aquí va pulata, donde va árbol de levas, válvulas, balancines, y ya de aquí, del cigüeñal hacia arriba se distribuye lo que es la cadenilla, que es la que se comunica con el árbol de levas para hacer funcionar la parte de arriba. Bueno, en este momento usted la está, por decirlo, desbaratando, destapando, abriendo. Desarmando. Ajá. Desarmando. Vamos a desarmarlo para mirar a ver qué daño tiene, porque está sonando feísimo. Normalmente la desbaratada de un motor de estos, lo dice uno, piensa uno que no, sino empezar a desatornillar, quitar tuercas. No, no, para empezar a desarmarlo hay que coger el tiempo muerto superior, es lo más conveniente. A ver, en español, ¿qué quiere decir el tiempo muerto superior? En español, en español quiere decir que el pistón debe estar en una posición, que es la parte de arriba. Sí. Hay una parte que es muerta inferior, que el pistón está en la parte de abajo. Si usted, para coger el tiempo de este motor, que es el tiempo muerto superior, tiene que coincidir una raya que va acá, en la volante. Si quiere yo se la muestra aquí ya de rapidez. Ya de coincidir es una rayita aquí, que ahí se ve que es una T, una T y una raya, vean. Sí. Con esta acá, o sea, que esta. Tienen que coincidir. Cuando coincide esta con esta, el pistón debe estar totalmente arriba, sobre la superficie, llegando a la culata, del cilindro. ¿Qué hay donde usted lo necesita para...? Enseguidita, enseguidita, que ya quitemos la culata, miramos cómo está el pistón. ¿Sí me entienden? Ajá. O sea, para desarmar no es muy, no es muy necesario coger el tiempo muerto superior, pero es lo más conveniente. Es lo más conveniente. O sea, la herramienta toda que se utiliza, o la parte de ustedes, es de estrella. Toda que abarque la tuerca, que abarque el perno. Sí, eso, las copas deben de ser estrellas, y estornilladores de muchas calidades ahí. Y ahora con esos modelos nuevos, hay que, hay que uno actualizarse con herramienta también. Esa es la cadenilla, Oscar. ¿Qué función cumple esa dentro del motor? Como les decía, pues, anteriormente, la cadenilla viene pegada de un piñón que va en el cigüeñal. Sí. Va en el cigüeñal. El cigüeñal pasa, pues, el motor de lado al lado, le pega el clóset y la volan. Y la cadenilla viene y coge aquí el árbol de levas, para cuando usted encienda el motor, ya hace que trabaje el árbol de levas y las válvulas. Prácticamente, lo de las válvulas y el árbol de levas es, es el funcionamiento casi que del motor. Ahí toca recurrir a lo manual. Sí, tocó porque estamos demasiado apretados. Entonces, a esto le va a tocar ayudar. Háganle. ¿Con qué le ayudo? A tener el motor. Eso. Está apretado, ¿no? Súper apretado. Vea. Exagerado, exagerado. Bueno, ¿y eso por qué se va pegando la apretada tan horrible, Oscar? No, lo que pasa es que, por ejemplo, este tornillo en la parte de abajo coge óxido. Ah. Coge óxido. Y normalmente eso de fábrica, tiene muy apretados. Y el mismo calor del motor aprieta las piezas. Toca llamar el... Háganle. Háganle ahí sí. Bueno, no corre el riesgo de reventar una pieza ni nada. Ah, uno, un tornillo de esos demasiado pegado. Puede venirse con rosca y todo de abajo o reventar. Y ahí entonces, pero se revienta el tornillo, más no la culata. Ah, no, no. Ya sí, en el caso de que se reviente en la parte de abajo en la carcasa. Toca ese. Este es el que está pegado. Recurrir a otra cosa. Vamos a meterle ya a la pistola S. Si lo hace bien. Vamos a meterle manual a la vez porque esta vez como bastante pegado. Esta es la parte donde va el pistón. Esta amaneció con todo pegado y... Mínimo, es la primera vez que la... Sí, es. Primer. Primeriza. Bueno, entonces ahí sí ya, Oscar. Muestrenos. Este viene siendo el pistón. Este viene siendo el pistón. Este. Este viene siendo el pistón. Sí. ¿Por qué? ¿Cómo le da la gente? ¿Por qué precisamente va adquiriendo este negro y este que va por encima? Sí, esto es normal. Sí. Así usted lo ponga nuevo, puede ser al otro día o a los dos días comienza a mostrar el ojín ahí. Por la explosión que ya hace cuando prende. Es el... La gasolina y el aire. Se genera aquí arriba. Contra la culata, sí. Ya forma unos gases y con gasolina y aire. Y es donde hace presión contra la culata, explota y produce la chispa de la bujía. Bueno, contémosle precisamente cómo es esa parte que usted nos está diciendo ahí. ¿Qué es lo que genera en la moto? La chispa. La moto prácticamente anda, circula, es por esto. Ah, sí, sí. Lo que pasa es que, a ver, si por decir algo el pistón falla, o sea, por decir algo, este pistón tiene un defecto. Esto es defecto. Está rayado por los lados. Esto no le impide para que la moto pues ande. No. Simplemente que eso produce un sonido diferente a lo normal de la moto. Está quemado. Sí me entiendo. Lo que pasa en estos, por ejemplo, si esta moto tiene cinco anillos, que tiene aquí en la parte de encima, dos de compresión y los de lubricación en la parte de abajo. ¿Sí me entiendo? Sí, esto es únicamente lo que hacen los de abajo es barrer el aceite cuando sube aquí hasta la parte del pistón, del cilindro y lo limpia. Sí. Él está subiendo, entonces el aceite no pasa de aquí hacia arriba. Cuando pasa de ahí hacia arriba, es la moto que tiene problema. Que ahí es donde empieza la cuatro tiempos a botar humo. A botar humo, sí. Ajá. Un anillo de esto se puede pegar, incluso ellos trabajan en X, tan, tan, tan. Y si se enfrenta uno con otro, si se encuentran, porque ellos en el funcionamiento de la moto ellos van haciendo la rotación, van girando, pueden echar humo en algún momento. Pero si es permanente, ¿dónde deben de visitarlo a ustedes? Sí, sí. Si es permanente. Si es algo esporádico, ¿no? Ah, sí, pues si algo puede suceder, que a veces usted llegue y la aguarda y al otro día, en la mañana ha hecho un humito. Normal. Tras, ha hecho un humito, pero el día siguiente no ha hecho humo. Entonces, listo, no hay problema. Si sigue mostrando el problema y así pasa uno a desarmar, a mirar qué pasó. Y también hay diferentes colores de humo. Por ejemplo. Por ejemplo, el humo azul es consumo de aceite. Hay gente que dice, no, es que esta moto me la repararon y quedó echando humo. Pero, ¿de qué color es? Puede ser gris o negro, sí que es un problema de carburación. O, ya el azul, que sí es un problema de consumo de aceite. Oscar, el aceite, que usted nos está diciendo ahorita, hay uno que trae unos parámetros, unos números. ¿Qué es eso precisamente? Para que le contemos a la gente a la hora de comprar el aceite para su motor. Debe tener en cuenta. Si la moto suya es de cierto cilindraje. Sí. Porque eso viene con unos 15W50, 10W50. ¿Qué es eso? Los parámetros son los aceites dependiendo del cilindraje de la moto a veces. Sí. Por ejemplo, yo más que todo en las motos así pequeñas y todo eso, siempre recomiendo el 20W50. ¿Hasta qué cilindraje? No, hasta en 250 y todo. Y el que le quiera echar a una, por ejemplo, la 660, también hay gente que le echa ese. Sí. Eso da para más kilometraje, por lo que ella no lleva un solo cuarto y no más del cuarto de aceite. Lleva más campeón. Por ejemplo, una 660 lleva dos cuartos y medio y la 600 lleva 2700 centímetros. O sea, son dos cuartos y 700 centímetros. Oscar, lo del aceite, que usted nos dice, hay uno que tiene más viscosidad y otro que es para temperaturas. Sí, sí. Hay uno que resiste más temperaturas, otro es menos. Sí. O sea, es que, a ver, si el aceite es muy delgado, a la moto calentar va a quedar como agua. Como agua. Entonces, eso es lo que se juega. Por ejemplo, son aceites ligeros. Son aceites ligeros. Cuando a las motos de alto cilindraje se les echa un aceite más delgadito, gira mucho más rápido. O sea, que más rápido a la moto más fuerte. Entonces, menos caliente. Menos caliente. Ah, bueno. Oscar, muchas gracias por habernos regalado este raticón. No, gracias a usted. Por haber compartido un poco ese conocimiento que usted tiene. Sí. ¿A dónde podemos localizarlo? No, no las sabemos todas, porque ninguno puede decir que no las sabemos todas. Pero. Algo se hace. Algo se hace. Oscar, ¿en dónde lo ubicamos? Tenemos con qué defendernos en la vida. Sí, yo. Y en el chiquito. Gracias a Dios. Oscar, ¿número de celular? No, el número de celular de acá es 314-464-9405. Y también tenemos fijo. Oí, ¿cuál es el fijo? 841-2037. Pastelando. ¿Dónde lo ubicamos? Pastelando, no. Calle Quinta. No, esto es calle 48, número 52-60. Vulgarmente diciendo la calle Quinta. Exactamente. Arribita de la ferretería agrofínica. Esa es la ubicación para la gente que no sabe. Exacto. No, ¿ustedes saben de qué es la ferretería agrofínica? Sí, entonces le hacemos por la grande agrofínica por el derecho. Por la calle Quinta. Por la calle Quinta. Oscar, muchas gracias. Felicidades, éxitos. Muchas gracias, hermano. Y a ustedes, amables talientes, muchas gracias por habernos acompañado. Hoy lo invitamos para que la próxima semana nos acompañen en un programa más de Arte y Oficio. Hasta pronto. Gracias. Gracias. Gracias.